...que cada vez que escuches una misma canción, esta suene diferente. Esto es posible gracias a Revibro, la aplicación que han desarrollado... ...estos jóvenes emprendedores en Málaga. Es el primer reproductor que permite generar versiones de canciones... ...con un solo clic. La aplicación funciona como un reproductor de música... ...pero las canciones se presentan con muchas pistas... ...separando los diferentes instrumentos... ...y cada instrumento en diferentes ritmos. Es lo que han denominado formato MAF... ...así el usuario puede componer a su gusto cada tema. Si tienes más interés por jugar con la música... ...tienes una opción de mezcla manual. Las canciones pueden venir con cinco ritmos distintos... ...cuatro voces distintos, solo de guitarra o de saxo, etc. Y que el usuario pueda ir combinándolos... ...y haciendo la canción un poco a su gusto. También existe la reproducción automática... ...de manera que cada vez la canción suena de un modo distinto. Descargas la canción, te aparece en tu biblioteca... ...y cuando la reproduces, cada vez se escucha diferente. Luego tienes un botón que es el logo de Revibro... ...donde cuando la estás escuchando, si le das clic... ...hace una mezcla diferente de la que estás escuchando... ...entonces va cambiando en el mismo momento. La aplicación tiene dos tipos de usuarios... ...los oyentes y los músicos. Son estos últimos los que suben sus temas separados en pistas... ...a la tienda de la app, desde donde los otros usuarios... ...se las pueden descargar. A través de la plataforma pueden subir su música... ...con todas las pistas separadas... ...y luego definir si la quieren poner gratuita o paga. Arrancó en el primer trimestre de 2017... ...y tras los seis primeros meses de funcionamiento... ...todos los temas son gratuitos... ...y existen más de 6.000 usuarios. Está disponible para sistemas Android y casi lista para iOS. Además se puede utilizar también para escuchar música... ...en tu cuenta de Spotify y buscar música en YouTube.